El Código Procesal de nuestra provincia establece en su artículo 262 que los funcionarios públicos, cada vez que llegue a su conocimiento la comisión de un hecho delictual, tienen la obligación de denunciarlo. Esto a diferencia de cualquier ciudadano que en un artículo anterior, en el 261, dice que los ciudadanos cuando conocen un hecho delictual podrán, tienen la facultad de hacer la denuncia. Esto es diferente cuando quien conoce la comisión de un hecho delictivo o reviste la calidad de funcionario público. Como este era el caso, el Ministro Mazzoni es una persona que es abogado, que ha ejercido el derecho penal, o sea que estaba muy al tanto de la implicancia que tenían manifestaciones de esta naturaleza. Es decir, la sensación que tengo después de haberme entrevistado con él es de que no desconocía, digamos, que esto tenía un impacto de carácter normativo, es decir, dentro de las facultades que él lo estaba haciendo. ¿Amplió esos dichos? ¿Amplió esos dichos? El Ministro tiene información sobre algunas cuestiones particulares de más de una jurisdicción, es decir, no de un solo lugar. maneja un amplio conocimiento de lo que es el narcomenudeo y la comercialización de estupefacientes al pormenor, que desde luego todos conocemos que es un flagelo que azota a las grandes barriadas de nuestras comunidades y también cruza todos los estamentos sociales.